En TODOS LOS BAILES ESTÁ BANDEANDO.FM Y BUEN MOMENTO DE PULVANCE Juntos en mi dedica suerte Con el compa rebelde Hola que tal mi nombre es Alfredo Flori Que dice de banda la chacalosa Un saludazo para mi compa rebelde De BANDEANDO.FM Y A A A A A A A Y BANDEANDO.FM Y BUEN MOMENTO DE PULVANCE Siento subscribe Y C distan 106 Y ABANDEANDO.FM Y BAZIER PULVANCE Y BUEN MOMENTO DE PULVANCE Y BUEN MOMENTO DE PULVANCE ...... ALLA Y BUEN MOMENTO Y BUEN MOMENTO TODO ¡GEDIETO! PULVANCE ¡Vamos! 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 ¡Cobertura Mundial! Con identidad mexicana Bandeando